Música Perdóname si ya no soy el mismo Aquel amor de ayer que tú has amado Hoy siento que está fría tu mirada Y el fuego de este amor hoy se ha apagado Tan solo quedarán bellos recuerdos De aquel inmenso amor que tú me has dado Tan solo te diré que fui feliz Pero no me tendrás más a tu lado Perdóname si no pudimos encontrar El hijo que soñabas con tanta pasión Ahora ya no hay nada para reprochar Lo único que cuenta es este adiós Perdóname si no pudimos encontrar El hijo que soñabas con tanta pasión Ahora ya no hay nada para reprochar Lo único que cuenta es este adiós A ver las palmas Arriba Tepe A vivir este es el ritmo de un mal gusto Eso Así me gusta Perdóname si ya no soy el mismo Aquel amor de ayer que tú has amado Hoy siento que está fría tu mirada Y el fuego de este amor hoy se ha apagado Tan solo quedarán bellos recuerdos De aquel inmenso amor que tú me has dado Tan solo te diré que fui feliz Pero no me tendrás más a tu lado Perdóname si no pudimos encontrar El hijo que soñabas con tanta pasión Ahora ya no hay nada para reprochar Lo único que cuenta es este adiós 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 A él no a nuestro adiós Lo único que cuenta es este adiós